¡Va! 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 En España con mi familia decidí irme en Medellín con su prima. No estaba muy bien. Hacía poco había roto con mi ex y en un arremato de renovación se la peluquería y me tenía el pelo. Me quedaba muy bien. Me quedaba horrible. No te quedaba tan mal. Me quedaba horrible, no mal. Eso me había gustado peor todavía. A mi la idea me gustaba pero no quería gastar mucho. Mis amigos tenían ganas de darlo todo como cuando éramos unos tíos que estudiábamos. ¡Va!